...alba estoy laticando con su canal KRIX para lanzar dos pistolas para presión en vivo así que me lo dice 1, 2 1, 2 ... y se le compa yo a mi Que es lo que quieren, que es lo que buscan Que están tramando, que no me asustan No tengo miedo al peor de la vida Pero me han querido por si se animan Una cuarenta, con treinta tíos Cinco cargadores están conmigo Para el enemigo, para el traicionero Si el jefe ordena, suena los viajos Sol diferente al del pasado Son muchas cosas que me han marcado Mi pensamiento está innovado Ya no confío en el animado